¡Oh! ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma? que se terminó no estoy volviendo lo que unir te gitti ¿Cómo te veo? ¡Oh! Mi corazón te mueva cuando te marchaste te marchaste por mi pecho por mi pecho y en mis sueños Corazón, salvaje, yo cada vez más dentro Soy tu tiempo en mi sabedad, todo el fuego nos apagó Si ganas, si ganas, mientras exista el amor Nos apagó el amor Gracias por ver el video